hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal bueno ya saben que si es la primera vez que sumen uno de mis videos no se olviden de suscribirse y activar la campanita porque eligen todas las invitaciones cuando yo suba videos cuando pueda porque ahora estoy ocupadísima con la escuela y todo eso y realmente ocupada bueno hoy vamos a reaccionar un rap rap que quise reaccionarlo cuando lo escuché pero no podía porque estaba ocupadísima realmente ocupada y hoy vamos a reaccionarlo el rap de Selrigel te salvaré este rap este rap yo creo que me lo sé de memoria no me lo sé de memoria porque es tan tan hermoso que me morí y no sé cómo revivir otra vez Orochimaru me revivió me mandaba Orochimaru bueno yo no me meto mal y vamos a escuchar este rap por dentro sabes que siempre he sido tuyo me encanta cuando te pones furiosa y te muestras tu orgullo ha pasado tiempo pero en mi corazón construyó un mundo para los dos donde nunca huyó y se que desde que te sellé un dolor creció en mi ser ha pasado 3000 años y algo cambió como es este dolor siempre será justificado porque el fin serás tu caminando a mi lado la sonrisa que mantienes hace que erice mi piel tú eres este destino cruel hemos intentado todo lo que se ha podido por mantener por siempre nuestro amor prohibido lo daré todo como te prometí no importa cuánto tiempo pase llegaré a ti la espera valdrá la pena sin llegar te buscaré y te rescataré oh yeah nadie impedirá que te ame ni cuánta sangre derrame puedes hacer que mi alma te regale con solo escuchar esa voz suave duele pensar que no podré verte soñar con cada segundo que voy a pasar con el único ser que llegue a amar quise convertirme en el rey demonio para poder controlar todo el purgatorio y traer la paz para los demás para que nuestro amor tenga libertad tengo la esperanza de volver a verte otra vez no importa lo que pase por ti me sacrificaré lo daré todo como te prometí no importa cuánto tiempo pase llegaré a ti la espera valdrá la pena sin llegar te buscaré te buscaré y te rescataré oh yeah te buscaré tu venda Hermoso. Realmente hermoso el rap. Hermoso. Tiene una linda letra. Muy bueno el rap. La música que le produzo realmente es hermoso. ¿Cómo hace pasar esta pregunta? Porque realmente son hermosos. Más malos rap de su hermoso. Ya que su hermoso era por culpa de su padre. No se vieron de donde. Hemos intentado todo lo que se ha podido. La mente es hermosa. No se como lo hacen o como lo habrán hecho. Porque ella es hermoso. Y con ese tipo hermoso hermoso. Es. Con solo escuchar esa voz suave. Todo lo que se ha podido. Eso es hermoso. Por el momento. Es. Y este rap lo voy a dejar en la cajita de este. Lo voy a poner nuevo. Para que así la esperamos. No. 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 ¿Qué voy a pasar con el único ser que llegué a amar? Quise convertirme en el rey demonio para poder controlar todo el purgatorio Y traer la paz para los demás para que nuestro amor tenga libertad Tengo la esperanza de volver a verte otra vez No importa lo que pase, por ti me sacrificaré Lo daré todo como te prometí No importa cuándo tiempo pase, llegaré a ti La espera valdrá, la pena si llegas Te buscaré y te rescataré Dúblia y de ser y de bien No importa cuándo tiempo pase, llegaré a ti